¡Corre! La bando y... ¡Acción! Pues... creo que ya platicamos mucho, ¿no? Para platicarnos vamos mejor los ambos. Ok. A mí me cagan los putos. ¡Los odio! Me fuera acabado con todos. Pues sí soy puto, y a mucha honra. Además, si yo estoy aquí es porque tú te la pasaste ligándome toda la noche en el andro, ¿o no? Papachito. No te hagas güey. A mí se me hace que eres más puto que yo. Te equivocas, pendejito. Yo soy hombre. Soy macho. Y si te traje hasta aquí fue sólo para asegurarme. Eres un pinche mariquita. ¿Y sabes qué yo hago los mariquitas? Los mato, cabrón. ¿Qué vas, cabrón? ¡Ven! ¡Ven! ¡Y chingate esta copa! ¡Toda! ¡Toda, cabrón! ¡Toda! ¡No! ¿Qué me vas a hacer? ¡Suéltame! Ya te lo dije que te voy a matar. ¡Suéltame! ¿Dale el gusto que eres un hombre de verdad? ¡No! ¡Suéltame! ¿Carto?